Vamos, ya está aquí, porque es la buena chimala, la hinchada siempre está lenta. Vamos, tenemos que ganar, a donde vayas te sigo. Vamos, queremos la vuelta, el único que te pido. Vamos, tenemos que ganar, a donde vayas te sigo. Vamos, queremos la vuelta, el único que te pido. Vamos, tenemos que ganar. 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 Vamos, tenemos que ganar.